Se agigantan las quimeras de mis sueños y me pierdo En el loco torbellino de las penas que viví Y se agigantan como negras mariposas mis recuerdos A lo lejos de la calma que llorando te perdí No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matan al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición Oh yo sé que no me miras, oh yo sé que no me nombras Que me muero lentamente de tus besos por la sed Y no ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca Que te abraza, que te besa, ay yo no sé Pero no me importa nada porque sé que eternamente Cuando sientas otros labios en los tuyos el resquemor Ha de verse en tu pupila reflejarse vagamente El embrujo de otros tiempos y el encanto de otro amor Del más bueno, del más casto Del más puro, del más santo Del que te encuentro candores y ansiedades de niñez Del que solo harás memoria cuando sepas que la muerte Va cambiando tu blancura, tu blancura en palidez No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matan al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharé a la Perdición 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 Perdición